Yo toda mi vida pensando que Tai y Suara terminaban juntos y cuando vi que no, era como ¿por qué? Yo totalmente rota, la eric chiquita ahí como ¿qué cojones? Pero es raro, el frame de la discordia Mira el frame, mira el frame Se ver más como que estos dos fueron la pareja y ellos, bueno